La cocina da un salto a la universidad. Hoy ha abierto sus puertas el Basque Culinary Center. Se trata de la única universidad gastronómica en el mundo que alberga en sus instalaciones un centro de investigación y desarrollo. El objetivo, colocar a la gastronomía y a la formación e investigación gastronómica en referente internacional. El edificio simula platos apilados. Dentro, el centro dispone de grandes aulas polivalentes. En la planta central se ubica el centro de investigación, un espacio con cuatro laboratorios en el que se descubrirán nuevas elaboraciones. El edificio también cuenta con sala de catas para vinos, talleres de carnes, verduras, pescados o panadería. 70 alumnos, 15.000 metros cuadrados y una inversión de 17 millones de euros se unen a la tecnología, la cocina y la investigación. Ingredientes, todos ellos que conforman esta nueva Facultad de Ciencias Gastronómicas o lo que es lo mismo, el Basque Culinary Center. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!